El dirigente del PRI en Jalisco, Ramiro Hernández, asegura que no existe revanchismo en la propuesta preista que busca sancionar a los legisladores plurinominales que se cambien de partido. Dice que ya superó la salida de Héctor Pizano. El dirigente del PRI en Jalisco, Ramiro Hernández, niega que guarde rencor por la salida de ese partido de Héctor Pizano. Señala que ya lo superó, aunque la militancia tal vez no. Asegura que no existe revanchismo en la iniciativa de la diputada priista Sofía García, que sancionaría con la diputación misma al legislador plurinominal que llegue al Congreso al amparo de un partido y luego quiera cambiar de bancada. Ese es un asunto superado. Yo no sé si la militancia lo pueda superar porque sí es un reclamo que sigue vivo, no de la dirigencia. Hernández García fue al Congreso a dar espaldarazo a su bancada y a las propuestas que han formulado para la reforma político-electoral. Dice que con apenas tres diputados han sido combativos y una oposición real, no como otros, en donde se señala al PAN de hacerle el trabajo deshaciado a Movimiento Ciudadano, en particular con la propuesta de reducir tiempos de campaña. A nosotros nos ha llamado mucho la atención el que sea precisamente la fracción del PAN la que esté haciendo una propuesta que a todas luces va a contrapelo del interés de las oposiciones. La dirigente del PAN, Pilar Pérez Chavira, replica, sugiere al PRI que trabaje con el ciudadano todo el tiempo y no solo en campañas. Así tendrían mejor impacto. En el tema Creer León, nosotros estamos haciendo nuestra propia ruta y nosotros estamos teniendo, por supuesto, una gran sensibilidad en los temas que la ciudadanía tiene interés y en los que el PAN está convencido que fortalecen a la democracia. El miércoles próximo sesionará el Pleno del Congreso y por la vía rápida se aprobarán una serie de reformas electorales. Las formuladas por el PRI tienen escaso futuro. Hay una alianza de mesista con Acción Nacional para hablar determinadas iniciativas y archivar el resto. Rodolfo Martín Guerrero, Noticieros Televisa. Y el coordinador del PAN en Jalisco, Gustavo Macías, confirmó que les congelaron las cuentas bancarias a los ayuntamientos de El Grullo y Juchitán, entre otros, por presuntamente tener vínculos con actividades ilegales. Califica esta acción de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como una medida... ...